Yo estoy seguro que de la manera que Raúl Alarcón lo ve, y lo ve SBS como empresa, es, cabrón, tú estás utilizando la influencia que tú construiste en nuestra empresa para por debajo del agua, posear contratos que de no ser por esta empresa no hubieses conseguido para crecer tu negocio. Aquí hay algo bien importante, yo creo que esto nunca se ha tocado. No lo hemos tocado nosotros tampoco acá. El poder que tiene una marca personal por encima de una marca corporativa. Yo voy a decirle algo que muchos de ustedes no saben. Hey, llegué a chotearlos, algunos de ustedes. Bien poca gente hace dinero de YouTube. En Puerto Rico, por lo menos, bien poca gente hace dinero de YouTube. El punto es, brother, la gente va a estar a favor de Molusco y a favor de todas las personas que decidan irse. La emisora estará dispuesta a sentir esa presión de que esos números bajen. Han pasado varias cosas bien interesantes. Este, está pasada, ¿qué? Dos semanas, más o menos. Yo creo que está pasada dos semanas. Y vamos a hablar de varias de ellas. Gracias por estar aquí. Estamos hociando el internet. Estamos viendo dos o tres cosas que han pasado y que nos intrigan. Bien sorprendente para muchas personas. De algo que quiero hablar y quiero que discutamos. Es esta súbita partida de Molusco, de SBS. Pero quiero abordarlo desde el punto de vista estratégico. O sea, ¿qué pensamos que va a ser Molusco ahora? ¿Cuál va a ser su paso a seguir? ¿O qué haría yo estando en la misma posición de Jorge? Para los que desconocen, yo creo que aquí tengo varias personas que a lo mejor no conocen quién es Molusco. Molusco es uno de los comunicadores más grandes de Puerto Rico. Si no el más grande, yo diría que el comunicador más grande. No la plataforma más grande de Puerto Rico. La plataforma más grande de Puerto Rico la tiene Daniel El Travieso. Con casi 16 millones, si no me recuerdo, de suscriptores. La plataforma de Daniel El Travieso es una locura. Pero sí, y esto es una particularidad que tienen canales fuera del nicho del podcasting y cosas así. O por ejemplo, en República Dominicana, contrario a lo que piensan muchas personas, el canal más grande no lo tiene Santiago Matías, el canal más grande de YouTube, o uno de los canales más grandes, lo tiene Carlos Durán. Carlos Durán hace un... Y quiero confirmarlo, porque no quiero poner un huevo. Pero Carlos Durán tiene 5.8 y a lo foque. A lo foque tiene 5.1. Sí, Carlos Durán tiene casi un millón más que a lo foque. Claro, eso solo tomando en consideración la plataforma de a lo foque Radio Show, que puede ser un poco misleading, porque a lo foque tiene varios programas con más de un millón de suscriptores o cerca de un millón de suscriptores. A lo foque tiene Sin Filtro Radio Show, a lo foque tiene... Ahora, no hace poco, abrió Los Ediondos, que Los Ediondos ya con menos de un mes va a casi 200.000 suscriptores. Están a Bill en esa plataforma, a mi quema, y hay varias personalidades de República Dominicana en ese panel. Eso a lo foque, si combinado el recetario, finanzas con humor, sin filtro, tiene combinado, tiene más de 5 millones de suscriptores. Digo, esto puede ser un slippery slope, pero podemos decir que parte de los mismos suscriptores de a lo foque en su canal main son los que se filtran o llegan a esos otros canales, pero eso es otro tema. So, Molusco, que es uno de los canales más grandes de Puerto Rico, contando con 2.4 o 2.5 millones de suscriptores, te digo ahora, 2.4 millones de suscriptores, es el segundo canal más grande de Puerto Rico, hasta donde yo tengo entendido. No creo que en Puerto Rico vaya alguien con un canal más grande que Daniel Travieso. Yo creo que es Daniel Travieso y después Molusco, en base al research que hice. Así que, Molusco es locutor de radio, su fuerte, su fortaleza es la radio. Molusco es locutor. Ese es su fuerte y no solo que es su fuerte, esa es su pasión. como dijo en su conversación conmigo, que si no la han visto en este canal, está la conversación con Jorge Pagón, el Molusco, muy buena, de las conversaciones más buenas que he tenido con alguien por la historia que tiene Molusco, que es una muy interesante. Jorge es un mastodonte de radio, un animal de radio. Desde mi punto de vista, Molus aplicó en Puerto Rico o para Molusco TV básicamente el workflow que tenía Santiago Matías en Alofoque. Esa es mi opinión. Esto no lo estoy dando por hecho, esa es mi opinión. Mi opinión es que muchos de estos chamacos que hacen contenido popular o contenido que tiene que ver bastante con el género urbano toman bastante de la fórmula que ya le funcionó a Santiago Matías y la aplican. Y es muy inteligente, no hay que reinventar la rueda. Más cuando es una persona como Molusco que tiene un social media following grande. Ya Molusco cuando arranca YouTube que se fue a dos manos después de la pandemia Molusco ya ha tenido una plataforma enorme en Instagram de más de un millón de seguidores. Sabes, Molusco tiene un following grande porque Molusco por muchos años ha sido la personalidad radial más grande de Puerto Rico. Entonces, habiendo dicho eso, en pandemia un tipo, volvemos, que tiene una carrera en la radio de más de 20 años yo creo, más de 20 años en radio, se decide por cruzar el charco, cruza el charco a YouTube, le mete con las dos manos y hoy convierte Molusco TV en este gigante que es Molusco TV. ¿Qué pasa? Molusco hace una plataforma enorme dentro de SBS y esa plataforma, digo dentro de SBS porque muchos de los clips que él utilizaba también para su canal de YouTube eran clips de cosas que sucedían en el canal de radio entonces pues era double dipping porque yo cumplo con mis deberes radiales soy locutor de tal hora a tal hora pero utilizo parte de esos clips también para mi canal de YouTube. Entonces, yo no tengo que ser astronauta para saber que aunque esto estaba escrito y estipulado en un contrato tal cual él relata él relata que eso era un acuerdo al cual ellos llegaron se tomó la decisión no fue algo que él hizo a lo loco y pues no hay bulla, cabrón, tú dijiste que sí yo entiendo que esa es la postura de Molusco como que cabrón cuando nosotros hablamos para negociar el contrato esto se puso en la mesa tú estabas de acuerdo porque ahora te opones y es que como dicen en Puerto Rico cuando le ven los huevos al perro saben que es macho porque si Molusco tuviese 200 suscriptores en YouTube no les importaría un culo pero como su plataforma es grande la segunda más grande de Puerto Rico que hace buen dinero y esto no son conjeturas ni suposiciones para los que no han visto la entrevista yo vi los números del canal de YouTube de Molusco yo vi la monetización yo vi los últimos 28 días de monetización está pesado el número entonces la compañía dice cabrón me montaste un negocio encima del mío eso digo yo desde entiende tú me montaste una pica encima de la pica mía aunque yo haya dicho que sí le va a picar porque ellos saben que él está haciendo un billete gordo entonces yo estoy seguro que de la manera que Raúl Alarcón lo ve y lo ve SBS como empresa es cabrón tú estás utilizando la influencia que tú construiste en nuestra empresa para por debajo del agua josear contratos que de no ser por esta empresa no hubieses conseguido para crecer tu negocio así yo pienso esa es mi opinión esa es mi opinión que ellos lo ven es como que cabrón tú te tú te creaste aquí Molusco realmente logró ser Molusco en la mega en la mega después entiendo que Molusco estuvo en 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 o fue en en o sea él estuvo con alí la perrera con alí era en sal soul entonces yo creo que sí pero voy a chicar en eso anyway el punto es que Molusco fue un gallo de la mega empezó en unas emisoras más pequeñas de radio pero Molusco se hace Molusco en sbs en la cadena sbs en una de las emisoras de sbs eso yo entiendo que él arranca en la mega después se va a la perrera en sal soul con alí este y después pues entonces regresa a la mega con el gordila pelúa con angeli burgos la burbu que es otra de las personalidades de radio más grandes de puerto rico yo pienso que de la manera que lo ve Raúl Alcón es la que explica es como que cabrón nosotros en nuestra plataforma fue que tú creciste so tú utilizaste la influencia que nosotros te dimos como empresa para apalancarte de ella y crear un negocio dentro de mi negocio yo entiendo que eso es lo que le pica a ellos cuál es mi opinión mi opinión es que están peleando una batalla que les puede costar mucho como empresa me explico las redes sociales no van a desaparecer la creación de contenido no va a desaparecer los talentos de estas estaciones de radio van a seguir creando su marca así es como ellos ven la radio ellos ven la radio como un trampolín para crecer su marca que en estos tiempos no es necesario apalancarte de un medio tradicional para crecer tu marca eso era en el pasado ya yo puedo crecer mi marca sin necesidad de un medio tradicional este es el perfecto ejemplo este podcast no se creó en radio no se creó en televisión el contenido se creó en redes sociales nació en redes sociales inició desde cero y se ha crecido desde cero creo que debieron haber analizado el approach más no tengo interioridades no tengo pero yo estoy seguro que a Jorge le tenían que estar pidiendo gran parte de su canal de YouTube si no todo y que pudiesen aumentarle el salario de alguna manera algo le estaban pidiendo de su canal de YouTube desde mi punto de vista no sé de qué porcentaje o de qué estamos hablando porque yo no estaba ahí yo no soy parte de la negociación lo que sí puedo decir es que creo que la empresa debió haberlo analizado un poco más yo creo que verdad y todo esto es especulación todo estamos especulando aquí digamos que Jorge hubiese estado dispuesto a darle el 10% de la monetización era me estás pidiendo demasiado te voy a dar tanto por ciento bueno ellos debieron haber cogido ese por ciento que él les estaba dando mejor que nada hay demasiados creadores mira un ejemplo Charlemagne the God Charlemagne Charlemagne está en un nationally syndicated radio show en Estados Unidos que se llama The Breakfast Club uno de los programas de radio que más lo escuchan en el verdad en el nicho de hip hop en Estados Unidos quien carajo le dice a Charlemagne papi no haga él tiene The Brilliant Idiots con Andrew Scholes ese podcast es de ellos dos y cuidado si tiene otro podcast más no estoy seguro pero y cuánto tiene The Brilliant Idiots vamos a ver The Brilliant Idiots 352 mil suscriptores es un canal bien decente y los videos que sacan sabe cogen views con cojones 300 200 300 200 400 500 entiende que están monetizando Bravo mi punto es si las estaciones de radio se ponen a declararle la guerra completamente a estos locutores y a estas personalidades de que sean tajantes a la hora de llegar a un happy medium con redes sociales se van a caer sin talento porque yo voy a decirle algo que muchos de ustedes no saben llegué a chotearlos algunos de ustedes bien poca gente hace dinero de youtube en puerto rico por lo menos bien poca gente hace dinero de youtube pero de youtube de monetización de youtube de la plataforma lo sé porque uno de los creadores de contenido más grande de puerto rico vio lo que yo estaba monetizando gente y me dijo brother me sorprenden tus números hay mucha gente que hace contenido aquí en puerto rico fijo y no está haciendo el dinero que te estás haciendo cuando yo comencé con esta plataforma así que eso es un verdad es un contra porque no mucha gente está pero aquí es donde viene el catch el catch es que no están haciendo dinero de monetización directa de youtube pero si hacen dinero de sponsors si son una personalidad de radio que ya tiene ya tiene su pool en radio se apalanca del pool que tiene en radio coge auspicio y ese auspicio lo mete a su canal de youtube y ahí ganan ahí hacen la funda ahí hacen un ticket ahí yo creo que es uno de los detalles que después podemos hablar porque hay un punto determinante los auspicios en la emisora y en las cuentas que están creciendo que tienen una exposición de influencia dentro de estos canales tradicionales no claro y en una estación de radio hay distintos modelos está el revenue share el programa es tuyo tú te encargas tú lo costeas tú pagas los talentos y lo que entre de endosos pues nos dividimos yo como emisora cojo tanto por ciento tú coges tanto por ciento y Maranga Murió te veo lola hay programas que no simple y sencillamente tú eres un empleado los dueños somos nosotros como cadena los sponsors son de nosotros yo te pago un sueldo y adiós también funciona de esa manera a qué voy con esto pienso que debieron ser un poco más estratégico al hacerlo yo yo no soy psíquico yo no soy psíquico pero yo te voy a decir algo vamos a lo próximo quizá para concluir con la historia porque no quiero dar pa'lante sin concluir con la historia Molusco se niega a cualquier cosa que ellos estaban tratando de proponerle y no firma con SBS se fue lo renunció efectivo el 14 de febrero de 2024 o sea la semana que viene efectivo miércoles de la semana que viene ya Molusco no va a ser parte de la mega cosas que yo veo pasando número uno automáticamente el canal de YouTube va a aumentar visualizaciones porque la gente no tiene dónde conseguirlo antes lo escuchaban todos los días y aunque pensemos que la radio está completamente obsoleta eso no es cierto la radio no está completamente obsoleta hay un demográfico bien grande que la escucha todavía y no va a desaparecer anytime soon creo que la radio se ha complementado muy bien con redes sociales eso es lo que pienso ahora si tú me dices tú me dices el periódico versus el periódico digital ahí yo te digo papi estás apretado porque el periódico muchas compañías son presencia hay muchas compañías que lo regalan en la luz en la luz ¿qué yo pienso? pienso como dije la visualización en el canal de Molusco va a aumentar esos views van para arriba porque ya no tienen cómo escucharlo en radio donde único lo puedo escuchar es en YouTube tengo que ir a ver sus videos de YouTube si lo escuché en radio de repente no tengo la necesidad de entrar a ver un clip en YouTube que ya yo había escuchado por radio eso es mi pensar aunque como quiera esos clips cogían views con cojones porque está el demográfico que no escucha radio y solo lo está cachando por YouTube pero va a haber un demográfico que solo lo escuchaba en radio que ahora va a migrar a YouTube eso pienso yo pienso que tendrá varias estaciones de radio haciendo acercamientos ya tiene que tener varias ofertas en la mesa de otras estaciones de radio ahora donde está la ficha de Trump que es que esas estaciones de radio le den lo que él quiere o lo que él pida que yo entiendo que eso es posible porque él puede él puede tener unos términos o sea en la posición que él está que él es uno de los comunicadores más grandes de Puerto Rico él puede decir papi yo como único firmo contigo es así así eso puede pasar eso puede pasar lo otro que puede pasar es que se vayan par de talentos cómodos y esto no es que puede pasar es que ya está pasando incluso los que no están con él hay otra persona que se fue que es Saudi que no estaba en la misma emisora estaba en Z93 pero decide terminar sus servicios con Z93 que es otra emisora radial de Spanish Broadcasting System que no tengo los pormenores de a qué se debe pero lo que digo es que se han ido se fue Pamela se va a Saudi se va a Molusco se va a la garata completo como programa esto es de Playmaker que ya eso es producido eso es producido por Molusco Molusco dice mi concepto se va conmigo la mega se le vienen jodiendo dos programas de una senta un prime hour los reyes de la punta ya no son los reyes de la punta ya se fue Pamela y ya se fue Molusco queda Ali hay que ver que Robin le consiguen a Ali para continuar permanecer en ese espacio hay una figura muy leal en ese en ese combo que todavía no se ha escuchado nada que puede ser el sidekick de Ali pero yo intuyo pero yo intuyo que se va a ir con Molusco y es Robert Fantacuca se intuyo yo se intuyo que Robert va a tomar la decisión de irse con el gallo él ha probado ser bastante leal a Molusco así que pienso que eso puede pasar que Molusco puede decir corillo tengo unos deals en esta emisora vamos para acá vamos a montar el rancho en una emisora nueva puede pasar ¿cuál sería mi decisión en la posición de Molusco? papi iHeart Radio Revolt son conceptos que viven online yo haría mi emisora de radio online cuando yo entro aquí a las redes de iHeart iHeart Radio tiene 1.2 millones y además de iHeart Apple tiene 2.7 yo pienso que yo en la posición de Molusco haría una estación de radio en línea y montaría y montaría los conceptos bajo esa estación de radio en línea que tenga sus ramificaciones en la cual él no se comprometa solo con talentos de Puerto Rico eso le abre las puertas a poder él tener talentos del público hispanohablante completo yo conseguiría un inversionista que tenga la visión para que podamos empezar a pagar esos contratos de personalidades que vamos a dar montaría el mismo andamiaje que existe en una emisora de radio tradicional endoso le pago al talento por su trabajo dejo que el talento trabaje sus plataformas no hay bulla no te vamos a tocar tu monetización haz lo que tú quieras con tus redes y daría el golpe de estado de la madre que los parió me quedaría con los mejores talentos que Puerto Rico tiene para ofrecer y buscaría talentos en otros lugares también eso es lo que haría yo pienso que aquí las emisoras están en desventaja y ese fue uno de los detonantes y porque lo hemos visto hemos tenido diálogo y lo hemos visto la manera en que buscan desesperadamente tener un crecimiento increíble en las redes sociales y comienzan a buscar ofertas en donde podamos utilizar nuestras plataformas de redes sociales para exponer de cierta manera y que ellos puedan de cierta manera quizás aportar o a maximizar en el mercado tradicional lo que serían las plataformas utilizando como ejemplo la nuestra viendo la perspectiva en el caso de Molusco coincido con tu punto en que yo creo que la radio digital utiliza y que han sido funcional y que han tenido muchas de ellas éxitos es una de las vías pero siento que puede suceder algo y es que si hay una necesidad tan grande en las emisoras tradicionales que entiendo que una de las vías que van a estar buscando la negociación es la producción es donde tú produzcas dentro de nuestro paso y nosotros transmitimos a cambio de un intercambio por porcentaje ese intercambio puede ser por auspicio o por revenue share que si es esa es la movida yo estoy seguro que Molusco podría tenerla porque es la movida que utilizamos cuando creamos plataformas de distribución como lo hacemos en en youtube que se ha maximizado mucho más rápido en la música que lo hemos visto ejemplo en la música para decir diferente un artista ya no tiene una disquera se puede mover diferente y trabajar lo que revenue share entiendo que Molusco puede y estoy seguro que puede suceder en donde pueda obtener acuerdos con algún tipo de emisora o una compañía de transmisión de radio que pueda darle la flexibilidad que él entiende que sea correcta dentro de los parámetros que le beneficia a ambos y que pueda producir sus proyectos utilizando esa retransmisión en donde no tenga que tenerlo todo puede funcionar creo que una de las de las caras que hay que mirar es a Lofoque lo que está haciendo en Miami yo creo que si tenemos los ojos abiertos de lo que está construyendo Lofoque en Miami puede dar alternativa de cómo puede crecer este tipo de dinámica pero inalcanzablemente yo quiero decir sí yo creo que muchas personas se van a estar moviendo creo que muchos influencers de radio y televisión ya están viendo el poder que tienen las redes sociales no es accidental que esas movidas sucedan en televisión no es accidental porque las redes sociales se han puesto el poder yo creo que la radio tiene que mirar hacia adentro y ver yo creo que esta movida ahora fue muy tarde esto fue una movida de control que le perjudica a la radio ahora a eso tienen que hacerlo antes de tomar las decisiones que tomaron pero ahora está bien complicado lo que les puede venir yo creo que esto puede ser una avalancha brother creo que esto es una avalancha en donde sucede mucho una persona tiene la iniciativa de romper con algo que no le compete o que no le conviene para decir así y ahora es que todo el mundo va a abrir los ojos y decir espérate el poder de las redes sociales y si tienes resultados grandes no los quiero ni saber realmente yo te digo yo te digo que donde cagaron el palo fue tomando la decisión ahora brother tomando la decisión ahora yo creo que eso era algo que ellos debieron haber mencionado en aquel momento que se le propuso o que estaban hablando del contrato mano tú no puedes oponerte a algo después que accediste para mí eso es lo que yo haría brother con el pool que tiene MOLU vamos a hacer una estación de radio online vamos a hacer una plataforma en la cual los creadores de contenido puedan utilizarla y a muchas personas le va a interesar estar debajo de una plataforma que sea dirigida por moluscos ¿entiendes? a muchas personas le va a interesar Jorge jala mucha gente demasiado y no sabemos los power moves que esté haciendo Jorge por debajo del agua ¿entiendes? no sabemos las puertas que esté tocando Jorge Jorge ya tiene a Andrew Álvarez en su plataforma Jorge tiene a Alexandra Lugaro Jorge tiene a Héctor Delgado que a mucha gente se lo olvidó pero lo tiene firmado para hacer contenido bajo su plataforma la realidad del asunto es que tiene todos los kilates para hacerlo y yo pienso que no deben ser aparte de Molusco TV o convertir Molusco TV en eso que te estoy diciendo convertir Molusco TV en una en una estación radial pero lo que digo es que una plataforma tal cual como Robot como como fucking iHeart eso es lo que él tiene que hacer y virar la industria patas arriba o sea en el momento que este tipo deje la radio sin talentos SBS se va a arrepentir aquí hay algo bien importante yo creo que esto nunca se ha tocado no lo hemos tocado nosotros tampoco acá lo toqué con un grupo hace un tiempo atrás el poder que tiene una marca personal por encima de una marca corporativa estamos en un crecimiento increíble en donde ver el rostro de algo se ha vuelto importante ya la estrategia que se utilizaba en empresas tradicionales como de comida entre otras cosas de vender una marca comercial una esencia donde no represente a nadie y soltar esa imagen de tener un payaso o de tener esta persona sino que se vea la marca por medio de un nombre o un brand ya cambió y la marca personal tiene un poder increíble ahora en adelante creo que los ojos encima de moluscos son mucho más fuertes que encima de la emisora a pesar de que tengan poder y la gente grita ¿entiendes? eso es lo que yo creo que pasan desapercibidos y hay unos ejemplos que no vamos a tocarlos en este sentido pero ejemplo en la lucha libre lo que está sucediendo con The Rock y Cody Road la marca personal que ese muchacho ha construido y The Rock llega para meterse en WrestleMania un ejemplo pero viene detrás de una marca corporativa representando una imagen creativa y que eso se dio la gente está a favor de Cody Road siendo básicamente el luchador el punto es brother la gente va a estar a favor de moluscos y a favor de todas las personas que decidan irse la emisora estará dispuesta a sentir esa presión de que esos números bajen yo no sé si están dispuestos pero si no están dispuestos están tarde va a suceder no están dispuestos pero están tarde de verdad mi opinión es que él no debería irse para otra emisora yo sé que él está de que la radio es mi pasión eso es lo que me gusta hacer el caballo puedes hacer tu propia estación convierte tu concepto en algo radial y llévalo a el internet porque una estación de radiofísica primero que la inversión es aberrante segundo que eso no es así porque si la FCC regula ese espacio y sería un tostón Bolusco no puede hacer literalmente lo que hizo Foque con Osuna que es que compraron una estación en República Dominicana y la convirtieron en eso la regulación allá no es tan fuerte como es en los Estados Unidos pero bueno eso es eso anyway le deseamos el mayor de los éxitos a Jorge yo no me cabe la menor duda que la va a rajar donde vaya donde dirija sus talentos va a romperla Mark Zuckerberg hace algunos días vi una ponencia en el Congreso de los Estados Unidos y estaba hablando de la trata humana y de muchas cosas pedofilia cosas que pasaron dentro de la plataforma y Ted Cruz en algún momento le dice a Mark Zuckerberg que él tiene sangre en sus manos hay cosas con las cuales yo claramente no estoy de acuerdo pienso que si un contenido que tiene que ver con pedofilia y la plataforma tiene la capacidad de ¿verdad? de identificarlo pues no no le deja a las personas la opción de verlo como quiera pero también entiendo la postura de Mark en la cual pues podemos equivocarnos o sea puede que no sea eso y que estemos baneando a las personas sin saberlo entiendo la postura de Mark ahora yo no creo que sea justo decir que él es responsable de de todas las personas que que han sido víctimas de de esto o que han tenido familiares que han sido víctimas de esto es como decir que miles cientos de miles de personas mueren todos los días en un accidente automovilístico ¿qué vamos a hacer? le mandamos a la Ford le mandamos a Toyota exacto ¿a quién responsabilizamos? sobre eso me pareció un poco un poco raro se vio como como medio agendado no me pareció prudente el caso que estaban haciendo y ahí es cuando yo desconecto a algunos congresistas se quieren ir por una tangente tan marcada que como que cabrón realmente lo que estás buscando son views con esto que estás diciendo como Ted Cruz que le dijo tú tienes sangre en tus manos eres responsable de todas las no cabrón no el que inventó el internet no sabía que iban a estar traficando fucking armas y cocaína en Silk Road por la Dark Web no lo sabía la naturaleza del ser humano en muchas ocasiones es corrupta y el que quiera hacer mal va a hacer mal porque el inventó el que inventó el internet no es responsable de eso igual que con cripto están haciendo mucho lavado de dinero y no se crearon con esa visión no se crearon con ese fin pero siempre hay personas que van a utilizarlo para algo malo YouTube ha pagado 70 billones en ad revenue en los últimos tres años este número es bien sorprendente porque desde mi punto de vista que muchas vidas ha cambiado YouTube es que son tantas de todas las edades Mr. Beast Ryan's Toy Review el chamaquito tiene 20 y pico de millones 20 y pico o 30 y pico no me acuerdo pero si te puedo decir que Ryan's Toy Review el chamaco desde que es un nene tiene la vida hecha tuvieron la visión fueron tras ellos las redes sociales no son responsables de que de que nosotros hemos logrado lo que hemos logrado así que el número me parece bien bien sorprendente me parece que es una cantidad de nube una berrante Mr. Beast que es el YouTuber que más dinero está haciendo en la plataforma hasta donde yo tengo entendido hay una niña que en el 2021 que lo subió por mi nena brother este se hizo millonaria a los 7 años Anastasia Anastasia Ratzinazkaya creo que es rusa y hace contenido ¿sabe que es tu ser millonario? a los 7 años los 7 años jugando con tus juguetes ya al nivel es que tiene casa con sus papás los juguetes son otra cosa película pero hay un montón de niños la princesa Charlotte entre otros que brother tú te pones a pensar wow niños millonarios por una plataforma de distribución de video y no es bien bien sorprendente porque lo que viene a mi mente es es una navaja de doble filo porque también cuando un niño no pasa por las etapas de un niño afecta pienso que lucha con obstáculos distintos a los que lucharía otro niño la fama a temprana edad puede ocasionar daño eso esta niña ya a los 7 años es famosa Ryan no sé qué edad empezó Ryan pero desde bien niño también era bien famoso y hemos visto en distintas personalidades que hoy son famosas que comenzaron cuando eran niños cómo eso puede afectarle ahora cuán impresionante o cuán fabuloso es que ya esta niña a los 7 años no tenga que preocuparse por dinero digo si los invierten bien y claro está ese dinero ahora ese patrimonio le pertenece a se lo manejarán sus padres 10 años tiene Ryan ahora mismo tiene 10 ahora ese canal arrancó hace como 4 años entonces tenía 4 o 5 años mínimo ese canal tiene como 4 o 5 años mínimo si esta increíble esta brutal ya Ryan vamos a buscar por joder el network de Ryan no 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 mira lo interesante bueno Mr. B le pasó ahora pero Ryan es el top número 1 en YouTube hasta que Mr. B ahora se lo supera con 29 millones .5 millones Mr. B 24 millones Ryan Kaji and his family tienen un network de 140 millones de dólares wow papo 140 millones salsa para concluir tengo algo que me interesa y es que le negaron básicamente básicamente hicieron un ruling de que el bono de 56 billones el pay package que le dieron a Elon Musk en el 2018 es ilegal por aquí básicamente que la la compensación que le dieron a Elon fue debido a que Elon tenía amigos en el board y que le dieron esta compensación mientras pusieron unas metas que ellos sabían que podían llegar o sea la condición de darle creo que el 90% de los profit de la compañía era llegando o logrando unas metas bien bajas que ellos sabían que podían lograrlas y llegaron a la conclusión de que el 90% era lo justo y pues ahí está el pay package de Elon Musk que era de 56 billones con una B 56 mil millones pues que era demasiado era ilegal también es difícil refutar que ofrecerle a cualquier otro CEO un contrato por uno o dos por ciento del contrato que le hubiesen dado a Musk reflejaría o sea si es un uno 560 millones el pay package y si fuera un dos pues 1.1 billones mil 120 millones de dólares es bien difícil refutar que cualquier persona hubiese dicho que sí a a a ese reto por mucho menos por uno o dos por ciento del equivalente que le dieron a él le dieron 56 billones así que básicamente esto esto está bien interesante yo estoy bien 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 intrigado de ver qué sucede a continuación pero qué dices tú se merece Elon Musk ese pay package de 56 billones en los comentarios buena pregunta para la gente y otra cosa qué piensas que debe hacer Molusco después de esto que sucedió qué piensas que él debe hacer déjame leerte en los comentarios gracias campeones esto ha sido joseando el internet me divertí mucho ustedes José Galíndez me consiguen todas las redes sociales como José Galíndez PR Andy Andrés Santiago PR en todas las redes sociales o sea por ti por los tuyos por los que vienen detrás de ti champau